Desde Chile, un joven solicita ayuda para dar con el paradero de su hermano, quien en Buenaventura reside en el sector de Gamboa, calle El Tanque, junto a su madre. Afirma que no es la primera vez que Jean Paul Navarro Suárez, de 14 años de edad, se pierde, pues ese hecho ya habría ocurrido antes, cuando era más pequeño. Ahora, con toda la inseguridad que se vive en el puerto, la preocupación se agudiza más. Tras completar más de 15 días desaparecido, sus familiares hacen pública la denuncia esperando dar con su paradero. Luego de esa publicación, esperan tener algún tipo de información para que se logre dar con el paradero de Jean Paul Navarro.